¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Mackey y bienvenidos a un nuevo video. Nos vamos a Bolivia por cuarta vez. Sí que estamos locos papi, ya tú sabes. Pero en este video vamos a abordar esta temática. Gente, la mejor manera más económica de ir a Bolivia desde Argentina es la siguiente. Te tenés que comprar un avión directamente desde Flybondi que puede salir desde el aeropuerto Newberry o del aeropuerto de Ceiza. Esta vez estamos en el aeropuerto de Ceiza, que este es el aeropuerto internacional de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos, miren, es muy lindo el aeropuerto de Ceiza. Es la segunda vez que estoy en mi primer viaje a Bolivia. Pero ese fue directamente porque en el primer viaje que viajé directamente esta vez vamos a ir a Jujuy para cruzar frontera. Así que nada, acá estamos en el aeropuerto de Ceiza. De ahí nos vamos a Jujuy, de Jujuy cruzamos frontera, nos registramos y nos vamos a pasar unos días lindos en Santa Cruz y en La Paz. Estoy acompañado el día de hoy, estoy acompañado de Pelu. ¿Cómo anda Pelu? ¿Cómo está la luna? ¿Cómo anda Pelu? ¿Estás ansioso? Sí, chabón. Es tu primera vez en Bolivia, ¿no? Es mi primer viaje afuera de la Argentina. Uy, qué bueno, qué bueno porque te voy a poder mostrar todo. Ey, yo soy un experimentado en la cultura, así que te voy a poder mostrar todo, te va a divertir mucho, papá. Sí, 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 gracias. Y acá estamos con el pulpo, amigo, querido. ¿Cómo andás? Che, qué aventura. Ey, esta vendría a ser los tres mosqueteros. Mal, la vamos romper, la vamos romper toda. Los tres mosqueteros. Así que nada, la idea... Prepárense, eh. Ey, la idea de Santa Cruz ir unos días a La Paz. Y bueno, vamos a ver qué... No, lo que nos da el día a día. Lo que nos depara el mundo. Bueno, acá tenemos ahí el equipamiento. Desde ya los invitamos a todos a que pongan like al video, que suscriban, que se compartan, que hagan quilombo. Porque, bueno, para que disfruten los próximos videos también. Ahora directamente nos telestransportamos al avión, a Jujuy. Después cruzamos frontera y después en Santa Cruz. Como para arrancar el primer video. Un poquito tranqui, ¿no? Así que, vamos ahí. Miren esta máquina que limpia el piso. Divertido, ¿no? Yo estaría ahí pisteando todo el día como un campeón. Bueno, estamos acá en el aeropuerto de Seiza. Está bueno, boludo, miren. Boludo, esto de tanto usar el Newberry, ¿viste? El Newberry es el local. Este es el internacional. Digo, miren, está mucho más flow, mucho más cheto. Me siento corté. ¿Entendés? Corte como que soy empresario. Pero en realidad soy youtuber. ¿Quién diría, no? Un día estás haciendo stream en tu casa, en cuarentena. Y después pasan los años y es un cuarto viaje que te grabás. Y este es de onda, ¿eh? Para que hagasse de risa, disfrutemos. Disfruten del contenido. Check-in. Miren lo que es este bolso. No, no un desastre. Fá, boludo, el check-in un asco. Me trató como el culo, boludo. Nos trataron como el culo. Bah, a mí me siento que me trataron como el culo. Ahí, corté. Eh, dale, loco. Que pasen por acá. Eh, deja el celular. Eh, bla, bla, bla. Eh, tranquilizate, Flybondi. Oh, creo que es la primera vez que vuelo en uno de Aerolíneas Argentinas. Siempre veo grande en los otros, en los de Flybondi. ¿Ves? En este dice Aerolínea Argentina. O sea, es del primer igual. Nunca había volado en uno de estos. ¿Sabes cómo se ve por dentro? Uy, este debe ser lindo, debe ser cool. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Me vino bien con la frazada y todo. Sí, olvidate. Como me chamullan las azafatas. Mirá que lindo este avión, ¿eh? Harry Curie, esa para el Juanjo. Mirá, Harry Curie. Bien, estamos bien. Bueno, nos vemos en Jujuy. Uy, ya llegamos. Ah, adiós. Adiós. Bueno, acá llegamos a Jujuy. Ay, qué frío. Está fresco, me arrojé. Contra, dormí ahí en el avión. Así que bueno, ahora mostraré algo del aeropuerto de Jujuy. Y ya como seguimos viaje a Santa Cruz. ¿Cómo estuvo ese vuelo, papá? ¿Cómo estuvo? Un éxito. Dormí todo el vuelo. Ay, yo también. Pulpo, no dormiste nada, ¿no? Dormí nada a rato. No, no, no se rompe, abuelo, ronca. Nah. Le bajó una presidora, tenía miedo. Nah, roncás, sos un asco, boludo. ¿Cómo vas a roncar? Ah, people. Acá estamos. Otro aeropuerto. Más Ay Dios Ñoba Una descarga mineral Para después seguir Ah, acá está El de hombres Aeropuertos con baños lindos Mira, te la me echo una mierda acá En primer plano Así Yo creo que esto es ponerlo mucho en la ciudad Pero ya estamos rejugados Son las Siete de la mañana De acá nos vamos para la frontera Y de ahí Para Santa Cruz Qué contenido, después no rompan las pelotas Que no hay contenido en realidad acá Ay Dios mío Falta que secuestre a Barbie Y haga un video con ella O no, la de la peli Yendo a comer comida Con Barbie Es buena Ahora que me puedo pensar ¿Por qué no disfrace a una mina bien ahí de Barbie Y la llega a comer así? Ese ha sido un viral amigo La cabeza funciona mejor a las seis de la mañana Tienen razón, es un libro de mierda O creo que estoy hablando muchas pelotas Porque tengo sueño Bueno Y ahora Nos vamos para Bermejo A cruzar frontera Bermejo papá Ahí están Pasando Cosas para Bolivia ¿Querés ropita? Acá la ropa está barata Bueno Vamos Pasamos El pase internacional Dale papá Dale Migración Bolivia Requisito para el ingreso a Bolivia Certificado de vacuna contra el COVID Formato físico Prueba de ART por mayores Prueba de Antigranza Pero ya no hay más COVID Oh vamos Dale, dale Hasta pronto República Argentina Bueno Así que ahora Falta Hacer el pase internacional Y ahí nos vamos directamente Seguramente En un colectivo a Santa Cruz Bueno gente Hicimos el pase Fronterizo Ya todo legal Lo que yo no puedo creer Es que Yo pensé que cuando pasabas Legal Porque yo pasé dos veces Ilegal a Bolivia Que nada Que cuando pasabas Que no ibas por este camino Que es El famoso Del charco Tipo Del río Que tenés que cruzar el río En barquito Yo pensé que Cuando hacías el pase Legal No sé Había otro camino O se pasaba por otro lado Pero uno se pasa por el mismo lugar Así que vamos a tomar un barquito Cruzamos Y let's go Bueno Vamos a tomarnos uno de estos barquitos Let's go Cruzando Bajamos del barquito Ya cruzamos Ya estamos en Bermejo Subiendo para allá Así que vamos Bueno Bueno y acá estamos En la terminal de Bermejo Nos vamos a Tarija Y de Tarija a Santa Cruz You know Oh ya hemos llegado a Tarija Que vinimos acá En este vehículo ¿Cómo está? Alto sueño ¿no? Reventado Así tengo un tiburón para dibujarme la raya del culo Ah yo también estoy hecho pelota Pulpo también Seguramente comemos algo ahí callejero Y de acá directamente para Santa Cruz Para Santa Pue Let's go Primer almuerzo en Bolivia Papá Mirá un pollito al horno Y de acá bueno Tenemos que esperar a que se hagan las 6 de la tarde Para irnos para Santa Cruz A comer Bueno ya estamos acá En el colectivo de Santa Cruz Así que bueno Toda una aventura Espero que les haya Que les venga gustando el video Denle like Comenten Suscríbanse Porque se vienen videos impresionantes Así que nada Las próximas tomas ya son en Santa Cruz Tenemos unas horas de viaje Son las 6 de la tarde Llegamos a las 6 de la mañana Son 12 horas de viaje Desde Tarija a Santa Cruz Así que nos vemos en la ciudad de Los Anillos Santa Pue Ya hasta me creció la barba boludo Ya estamos llegando a Santa Cruz Ya estamos entrando Mirá guacho Hemos llegado a Santa Cruz acá No sé qué está pasando ahí atrás creo que Están peleando Y acá está re lloviendo Ahí estamos Así que Nada Ya llegamos a Santa Cruz papi Qué lindo volver acá Bueno mi gente Y de esta manera Hemos llegado a nada más y nada menos Que a Santa Cruz de la Sierra Papá Mi segundo hogar Amo muchísimo Muchísimo Pero muchísimo esta ciudad Les comento Más o menos Cuánto gasté en total En total Gasté Para llegar de Buenos Aires a Argentina Hasta Santa Cruz de la Sierra A 67 dólares 67 dólares Gasté 20 mil pesos En el pasaje De Buenos Aires A Jujuy De Jujuy A la frontera Gasté unos 4 mil pesos argentinos Y también gasté Gastamos 30 bolivianos Para llegar a Tarija Y 120 para Santa Cruz 150 bolivianos Más 25 mil pesos En total te da 67 dólares papá Así que por 67 dólares Puedes irte Desde Buenos Aires a Argentina A Santa Cruz de la Sierra A vivir una buena experiencia Y a disfrutar De la ciudad de los anillos Espero que les haya gustado el video No se olviden de dejar su me gusta Su comentario Nos vemos en un próximo video Empiezan los videos casi todos los días Estoy activo en todas las redes sociales Instagram Facebook TikTok Estamos con todo papi Ya saben cualquier cosa Me escriben al Instagram Que siempre estamos activos Macay y Fede Que estamos verificados Me hablan por ahí Que estamos activos papi Aguante la ranchada Armin papi